¡Hola! Ahora estamos en el video de los 5 tips. Ya tenía ratito que no hacía este como serie, pero aquí estamos. La verdad, estos 5 tipecitos que les voy a dejar en el video de hoy, todos se me hicieron buenísimos y bien prácticos. Son como más para el maquillaje y todo eso, pero súper fáciles y ayudan mucho. Voy a empezar con el primero que viene siendo, ya ven que tenemos que comprar el gel para las pestañas. Pues a veces si no tienes o no quieres comprar simplemente con estas brochitas que usas para cepillar tus pestañas o tus cejas, nada más le pones un poco de spray de tu cabello y ¡voilá! Y las peinas. Y es como si le estás echando spray a tus cejas, pero no directamente, obviamente así con tu brochita. Después la tienes que lavar tal como tus brochas, estas normales que lava uno, también lava esta. El segundo tip es para aquellas muchachas que batallan en rizar sus pestañas, que las tienen de muy de bajadita, que por más que les des con las pinzas, no se te enchinan, no se te enchinan. Este tip está buenísimo. Lo único que hay que hacer es con tu secadora de cabello, las vas a calentar un poquito. Trata de no calentarlas demasiado. Te vas a poner en el ojo y no quieres quemarte tu ojo, tu cara. Nada más un poquito y ya que lo sientas que esté tibiecito, ya como comúnmente te rizas las pestañas. Y siempre hay que rizarla de abajo, a medias y hasta la punta, en tres pasos, para que quede bien rizadita. Y te das de cuenta que esta es tu pestaña. La primera va aquí abajo, la segunda y la tercera para que quede así y no así. Entonces, esto nada más. El tercer tip, súper práctico. Si tu rímel de pestañas ya se hizo feo, se secó como este, que se seca y ya no te lo puedes aplicar, ya no te quedan bien las pestañas, lo único que tienes que hacer es lavar esta brochita con agua caliente en el cerro. Si necesitas usar los dedos, no dudes en usar lo que esté caliente, el agua, y después déjalo así, que quede bien limpio y que se caliente muy bien esta brocha. Lo metes, lo haces así y listo. Otra cosa que hay que hacer para que no se te seque tu máscara de pestañas es no hagas esto cada vez que lo vas a usar, porque al hacer esto estás metiendo aire dentro del botecito y eso va a hacer que se seque más rápido. Lo que quieres hacer, si quieres que tu brochita se llene del producto, dale vuelta, como de esta manera, y es más fácil de que agarre el producto que está pegado en las orillas y sin que agarre aire. Entonces, lavar esto y, o tal vez, si no te funciona lo de la brochita, con la secadora igual lo calientas si lo vas a usar en ese ratito y se derrite así. El cuarto tip del video es, para esas personas que me dicen que tienen los poros muy abiertos, muy grandes, lo principal que hay que hacer para que se hagan chiquitos, puedes aminorar ese problema poniéndote una mascarilla de yogur con leche entera, no light, leche entera, en la cara por unos 10 minutos, como dos veces a la semana. Eso va a hacer que el yogur absorba la grasa que está en tus poros y que elimine las bacterias que están dentro de tu piel. Esto hace que también que los poros se reduzcan en tamaño y luzcan como que están más pequeños. También lo que tienes que hacer es quitarte esos puntos negros, como de la nariz, con esas tiritas que venden en la tienda y eso también va a ayudar a que se limpien y que se cierren tus poros. El último y quinto tip es el más importante de toda la vida, que una mujer que quiere lucir joven por bastante tiempo, que no se te manche la cara, que no te aparezcan arrugas a temprana edad, lo que tenemos que hacer muchachas es aplicarnos protector solar todos los días de nuestra vida. Si vamos a salir, aunque esté nublado afuera, ponte protector solar. Comiendo que usen un maquillaje que tiene el protector incluido por más pequeño que sea, si es 15, 35, lo que sea, te va a beneficiar a que no uses nada. Eso es bien importante, eso ayuda, como les digo, a que tu piel no envejezca tan pronto y que luzcas joven por más tiempo. Pues estos han sido los 5 tips del video de hoy, espero y les sirvan. La verdad, todos se me hicieron súper importantes de hacer, muy prácticos para nuestro diario vivir. Espero y les guste y muchísimas gracias por ver. Ya saben, si saben algunos tips, no duden en compartirlos con todas nosotras y pónganlos abajo en los comentarios. Mil gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.